El béisbol mexicano, más temprano Aitán, amigos, tuvimos la oportunidad de observar a gente verdaderamente muy, muy importante en la historia del béisbol mexicano. Precisamente acaba de presentar a Fernando Valenzuela, ahora vendrá el nombre de Teodoro Higuera. Ahí está Teodoro Higuera. Bueno, aquí están esas imágenes, Aitán, el juego de celebridades lanzando Chilo Várquez, el líder de salvamentos en el verano y en el invierno. Por debajo del submarino, pues tenía que ser el submarino. Pues sí, ahí estaba Julio Urias, aquí está Teodoro Higuera por el lado de los derechos, el zurdo de los cerveceros de Milwaukee, ponchador extraordinario, pues sí, de los cañeros de los bochis. Ahí está Julio Urias, este es Edgar González, el manager del año. El manager de la selección mexicana que va a participar en el clásico mundial de béisbol. Estuvo Roberto Osuna. Estuvo Luis Alonso Mendoza, Esteban Loaiza, Matías Carrillo. Ahí está la presentación de Julio Urias, este lanzador zurdo fantástico de los Dodgers de Los Ángeles, el jovencito que se supone será una superestrella del béisbol. Ya nos demostró lo que puede hacer la campaña anterior en las mayores, muy, muy joven. Y la gran noticia de Luis Alonso Mendoza, que se mantiene en forma, que viene de un gran año en Japón, viene de ser campeón. Sí, y que es una tremenda figura precisamente en este lugar, con los yaquis de Ciudad Obregón, parte fundamental del tricampeón. Sin duda, un pitcher importante para ese tricampeonato. También estuvo en Cérez. Se ha complicado el permiso para que participe con el equipo. Roberto Osuna, de los azulejos de Toronto, se ha esmerado la Liga Mexicana del Pacífico por reunir a lo más importante del béisbol mexicano. Muchas estrellas. Y jugaron cinco entraditas. Ahí están alineándose alrededor del montículo los elementos que están siendo presentados ahora mismo. Ya vivos a Valenzuela, a Teodoro Higuera, a Julio Urias, a Roberto Osuna. Ahí viene Luis Alonso Mendoza, ya cambiado, le dio tiempo de tomarse un baño. Luis Alonso Mendoza, mientras escuchaba una presentación también de Esteban Loaiza, que fue una gran figura del pichón mexicano, las mayores, que participara en clásicos mundiales de béisbol. El de Tijuana, Esteban Loaiza, llegó a abrir juegos inaugurales en el béisbol de Grandes Ligas. Grandes campañas con Toronto, con los Medias Blancas de Chicago. Fuera de serie también es en el béisbol de Grandes Ligas. Grandes campañas con Toronto, con los Medias Blancas de Chicago. Fuera de serie también en su momento Esteban Loaiza persiguiendo e inclusive aspirando a ganar un Cy Young en su momento en las Grandes Ligas. Sí, con aquella gran campaña con los Medias Blancas, un hombre al que no es extraño ver en las gradas de los diferentes parques de Liga Mexicana del Pacífico. Matías Carrillo, mánager de los mayos de Navajoa. Así es que lo más destacado del béisbol mexicano en Ciudad Obregón reunido. Bueno, Matías Carrillo tratando. Sí, pudo descansar, no lo hizo. Lorenzo Vandy se había ganado el derecho a ser el mánager. Tuvo compromisos personales, Matías Carrillo sí está presente. Gano en la historia, corriendo, bateando, fildeando. Aquí está Isidro Várquez, el Chilo Várquez, saludando a Lino Rivera, al Che Reyes, a pues el Choco Navarro, entre los que observaba ahí a la distancia. Aquí está Isidro Várquez también, una figura muy callado siempre de bajo perfil, Isidro Várquez, pero fue un peloterazo. Sí, como no, también con experiencia de grandes vidas. Tiene nada más quien está ahí. Es que decíamos, de lo más destacado que tiene el béisbol mexicano, afortunadamente reunido en Ciudad Obregón, la gente de la liga, pues ha hecho lo suficiente para que después de tantos años sea un buen evento este. La pausa de media temporada aplica, decirlo. Sí, 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 ya está en desarrollo la segunda vuelta, pero como quiera que sea, está todavía considerado como eso, como un evento de media campaña. Pues el huevo robo, el mejor lanzador en la historia de la liga mexicana del Pacífico. Muy, muy dominante el derecho de Baja California, don Vicente Robo, qué gusto verlo y verlo bien, está sano, está en perfectas condiciones. Todo un figurón, don Vicente Robo. Por ahí también la presencia de Rodrigo López, que ahora funge en una faceta diferente. Es compañero, es colega. Eruviel Durazo también estuvo presente en el juego de las celebridades, algunos compañeros de los medios de comunicación, don Paquín Estrada, muchas figuras presentes en el nuevo estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón. Aquí está la presentación de Juan Gabriel Castro, que fuera una gran figura de los galleros de los mochis, muchos años en el béisbol de grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles. Juan Gabriel Castro, también es seleccionado mexicano en Clásicos Mundiales de Béisbol. El saludo con Lino Rivera, con el Che Reyes, con algunos compañeros de este pelotero mexicano. Extraordinaria persona también, Juan Gabriel Castro, de lo mejor que ha dado el béisbol mexicano. A la hora de fildear, y este es Eruviel Durazo. Está igualito Eruviel Durazo de cuando jugaba, es un fenómeno físicamente Eruviel Durazo. Bateador sobre 300, con un poder impresionante, con los naranjeros de Arbocic, una gran figura, campeón de Serie del Caribe. También participante de Clásicos Mundiales de Béisbol, Eruviel Durazo, al que se le extraña hoy, es a Vinicio Castillo. Sí, sí, sí. Por la figura que es, por supuesto, pero además porque sin duda que pasó años muy importantes con los Yaquis de Ciudad Obregón. Miren nada más quién está ahí. Ronnie Capacho, un jonronero tremendo en el béisbol mexicano, tanto en verano como en invierno. Ronnie Capacho, un figurón bárbaro. De hecho, el primer champion bat en la segunda etapa de la Liga Mexicana del Pacífico. Don Ronnie Capacho, que estuvo uniformado y participando en el juego de celebridades. Bueno, continúa la presentación de algunos elementos. Aquí está la presentación de Edgar González, el manager de la Selección Mexicana de Béisbol, que viene de participar en México en esta mini gira por Japón. El hermano de Adrián González, que participará también en el Clásico Mundial de Béisbol y que ahora, a partir de marzo, estará al frente de la Selección Mexicana, que jugará en el Estadio Panamericano de los Charros, la ronda de grupos ante Puerto Rico, Venezuela e Italia. Sí, ya también el próximo mes anunciará el tema de los boletos. Edgar González, de buena participación en esta liga con los venados de Mazatlán. Tuvo momentos importantes en serie del Caribe. Tuvo momentos importantes. Así es que, bueno, pues también ahora con el reconocimiento, además de que, por supuesto, ese grado de manager de la Selección Nacional lo pone en una posición importante. Continúa la presentación de algunas figuras. Por ahí también está Luis Carlos García, que fue un elemento que marcó también una etapa de los yaquis de Ciudad Abregón, que fue campeón con los yaquis. Ahí está a fondo Luis Carlos. Ahí está Matías Carrillo. En primer plazo, Roberto Sura, el cerrador de los azulejos de Toronto. Aquí está el gran coyote, Matías Carrillo, Luis Carlos García, Chilo Márquez, Herubiel Durazo, Don Vicente Robo, Juan Gabriel Castro, Luis Alonso Mendoza, que parece pudiera lanzar este año. Vamos a ver si se puede. Aquí está Esteban Loaiza y Julio Urias, intercambiando teléfonos y toda la cosa. Ahora que hay tiempo ahí en el montículo. Pues también, ¿sabes quién andaba por ahí? Hace algunos minutos, Orlando Salido. Sí, el Ciri Salido también estuvo en el juego, claro. Claro, claro. El campeón del mundo, Orlando Salido, que ahora se menciona para enfrentar otra vez a Basilio Pachenko, que ayer ganó de manera impresionante a Nicholas Wolters en Las Vegas. Así que, pues hay figuras de todo tipo. Aquí ha estado el Alfonso Araujo. El historiador. Una enciclopedia ambulante, este señor Alfonso Araujo, nativo precisamente de esa región. Y este aplauso que se lleva merecidamente Don Alfonso Araujo. En muchas ocasiones, el que valida o no los récords de lo que sucede en Liga Mexicana del Pacífico. La enciclopedia, bien dices, Jorge, de Liga Mexicana del Pacífico del Invierno Mexicano. Qué bueno que también se le reconozca, se le brinde este aplauso a un hombre tan importante en la crónica y en el archivo histórico de este circuito. Y quien está fungiendo como maestro de ceremonias es Eduardo Ortega, que narra en el béisbol de Grandes Ligas y que, pues no sé si lo haga con la frecuencia con los Águilas de Mexicali. Me parece que ya está, después de un pequeño descanso. Compañero de los otros en ESPN Radio también, Eduardo Ortega. Pues ahí fungiendo como maestro de ceremonias. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Hay más del Juego de Estrellas de la Liga del Pacífico por ESPN. El Juego de Estrellas de la Liga del Pacífico por ESPN. Omar Canizales Soto, como el receptor. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Buena suerte a las Estrellas del Norte y del Sur que se diviertan. Gracias, Eduardo Ortega, por recibir a lo mejor del mundo del fútbol de México. Para el mundo entero, que se divierta. Gracias, Eduardo Ortega. Gracias, Eduardo Ortega. Aquí está la ceremonia del primer picheo. El lanzamiento de la primera bola. Ahí está el presidente de la Liga del Pacífico, Omar Canizales, fungiendo como receptor. El lanzamiento de la primera guía. Y mira nomás, pues ya se cumplió con el protocolo. Ahora lo que sigue es simplemente dar paso al Juego de Estrellas. Una vez que está cayendo la noche en el nuevo estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón, Sonora. Bueno, ¿qué ocurrió esta tarde con el derbi de cuadaculares? El de siempre, el de Bass Power, el honronero. Jafet Abador terminó ganando este concurso. 11 cuadaculares para vencer a Leo Erasín, que entró de rebote. Lo termina por superar. Jafet Abador eran compañeros en Guasave, en Jalisco. Y ahora, ahora rivales hasta el derbi de cuadaculares. Sí, ¿no fue Jafet también el que lo ganó en el Zócalo? Se acomoda, ¿no? En los derbis, Jafet. Sí, sí, sí. Suelen ser competencias en muchas ocasiones. Leo Eras es el ejemplo de eso. No siempre los demás Power son los mejores en los derbis. Ganó Cantú en el Zócalo, ¿no? Ganó Cantú, tienes toda la razón. Jorge Cantú ganó en el Zócalo. Bueno, pues Jafet Abador lo hizo bien. Este formato de uno contra uno por tiempo. Estuvo interesante. Es una exhibición que le gustó mucho a los aficionados. Hashtag LMP por ESPN. Habrá tiempo de platicar de la primera vuelta, de la segunda, de los premios personales, manager del año y... del sin hit de carrera. Del sin hit de carrera, por supuesto, de cómo mejorar el evento, si es que hay cosas para mejorar que seguramente las podremos encontrar porque todo es perfectible, este buen esfuerzo de la liga. Así es que, bueno, hashtag LMP por ESPN. Aquí está Héctor Dariel Rodríguez, el lanzador abridor por la zona sur, marca de 0-4, 15 carreras limpias en 5 aperturas contra equipos de la zona norte. No ha sido la mejor de las campañas de Héctor Dariel Rodríguez. Comenzó muy bien. El viaje, la selección. Después de la selección en Japón, es otro pitcher Héctor Dariel Rodríguez. Y Javier Solano, ahí va, poco a poco, empezó muy mal, pero ya tiene barca de 5-1 contra equipos de la zona sur esta temporada. Ahí va, poco a poco, Javier Solano acomodando sus números. No está tan ponchador como años anteriores, pero es el pitcher del año. Sí, sí, sí. Me parece que ambos lanzadores, más por eso que por lo de este año, terminan por recibir las aperturas en el Juego de Estrellas. De muy buen octubre Héctor Daniel Rodríguez, de mal noviembre, después de eso de selección nacional. A ver cómo le ven diciembre y en la postemporada, en donde ya están estacionados los tomateros y Solano. Sí, de menos a más, mientras veíamos una toma panorámica de Ciudad Obregón, la muy bonita de Ciudad Obregón. Estos son sus números, decíamos.